El objetivo de este taller que lleva por nombre formalización de emprendimiento y de empresas es dotar de elementos, conocimientos necesarios para que emprendedores puedan conocer los pasos sencillos que hay que dar para poder formalizar su emprendimiento, su negocio o su empresa. Esto es un proceso articulado entre el CONICIP, las universidades miembros del CNU, a la cual Huracán es parte, y otras instancias de gobierno en articulación con el MEFCA, por ejemplo. Lo que se espera con este ciclo de talleres es brindar esos elementos necesarios dirigidos a emprendedores, a docentes también. También están participando no solamente emprendedores, sino docentes de la Universidad Huracán. Eso nos va a permitir que esta temática sea sostenible y replicarla hacia otros emprendedores. Estamos realizando el tercer taller de un ciclo de talleres de formalización de negocio. Esto inició desde el 31 de mayo de este año y estamos culminándolo con el centro de innovación de Bluefield, que va dirigido a docentes, emprendedores, innovadores, a todas aquellas personas que piensan en crear un negocio y que les interesa sobre todo el proceso de escalar el negocio. Porque para poder escalar, pues el proceso de formalización es muy importante. Dentro del proceso tenemos que analizar el proceso de inscripción ante la DGI, alcaldía, registro mercantil y otros tipos de licencias necesarias para empezar a vender, como licencia sanitaria, la autorización del MITRAP. Si el emprendimiento se trata sobre algún impacto ambiental hay que también tener licencia sobre el MARENER y fundamental es el registro de la propiedad intelectual. Mi experiencia en este taller ha sido muy grata como estudiante, ¿verdad? Y como uno de los miembros del proyecto CEMIA, de emprendimiento, soy uno de los de emprendimiento dentro de muchos jóvenes estudiantes de la Universidad Huracán. Es muy importante para mí estar acá porque me ha demostrado cómo se fortalecen lo que son las microempresas, las empresas medianas y las empresas grandes, de cómo es el funcionamiento y qué reglas debemos de seguir al momento de abrir nuestra propia empresa. Seguir la ley. ¿Qué es lo que manda la ley para abrir mi propia empresa, mi propia microempresa, verdad? Porque si nosotros no tenemos estos conocimientos, podemos caer y puede que nuestro negocio deje de crecer. La persona que está dando este taller es una persona que tiene bastante conocimiento en esta rama y eso me hace a mí como estudiante y como un futuro emprendedor sentir confianza. Porque es una persona que te inspira confianza, ¿verdad? Entonces me siento muy bien, me está dando las claves, las herramientas para que yo en el futuro pueda crear mi propia microempresa y seguir los pasos especiales y lo que manda la ley. Porque si no seguimos lo que dice la ley, la verdad, vamos a tener serios problemas. Un emprendimiento no va a poder ser escalable mientras no tenga un proceso de base de formalización de negocio. Si para poder crecer hay que invertir, pero esa inversión tiene que ser una inversión a través de un modelo de negocio sustentable, un modelo de negocio que vaya a ser rentable y para que también sea rentable tiene que tener mucho el tema de la formalización. Han estado con muchas dudas y se les ha estado contestando todas aquellas dudas que ellos tienen. Siento que hemos podido tener el impacto que necesitamos. Esperamos que después de esto podamos evidenciar el impacto con los emprendimientos que hayan estado más formalizados. Bueno, eso es verdaderamente lo que el gobierno pretende. Que se puedan crear y desarrollar más emprendimientos para que la economía de Nicaragua sobresalga, ¿verdad? Que es un proceso que Nicaragua ya está haciendo desde hace algunos años, desde que en el gobierno entró, desde el 2007. Esa es una de las principales líneas de política que se ha venido formulando a través de los diferentes programas que impulsan nuestras instituciones. Entonces, la verdad que eso es algo buenísimo porque se puede demostrar que nosotros sí innovamos y sí emprendemos. En la medida en que los emprendimientos vayamos avanzando, se vayan formalizando, en esa medida también vamos a tener un sistema más ordenado de innovación y emprendimiento, pero muy importante aportar a ese desarrollo con identidad de nuestro municipio, de nuestra comunidad, del país, de Nicaragua. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.